Vamos a intentar completar la información en esta segunda parte. Como he dicho al principio, ustedes han visto, es una información muy múltiple, bastante desordenada, que no pretende más que, por un lado, recoger información del mundo actual y por otro lado, concienciar al hombre moderno sobre su tremenda responsabilidad. Ahora mismo hemos hablado sobre el tema que Moren también plantea, y es que el hombre insular y aún el peninsular, entre todos los defectos de una visión pequeña y estrecha, digamos la egoísta del mundo, que va a sacar su tajada sin darse cuenta de que mañana necesitará el pan que ahora se come, o que está cerrando la rama en la cual está sentado, muy corriente en el hombre insular. Además, este hombre, que no tiene raíces en el cosmos, se empequeñece hasta estropearse. Y esto ha sucedido con el hombre en sus cualidades mentales. Hemos llegado a pensar que el pensamiento en el hombre es tan fundamental o tan único, que hemos centrado nuestra atención y nuestra educación en el pensamiento, en el logos. Y al centrar y polarizar nuestra educación y sensibilización en el logos, hemos perdido, no solamente de vista, sino el uso de intimidad de otras cualidades que despectivamente llamamos instintivas, subterráneas, animalescas o vegetales, y que para el hombre son también indispensables como el pensamiento. En los largos siglos en que el hombre no habló, ciertamente tenía la vista infinitamente más clara y mejor que hoy. El hombre que no hablaba tenía los sentimientos más a flor de piel. El hombre que no se comunicaba por la palabra, se comunicaba por diferentes canales que nosotros hemos perdido de vista, como es por ejemplo la telepatía, como es por ejemplo el sentimiento inmediato, como es por ejemplo el descifrar las contracciones de la cara, el interpretar justamente los gestos, el ponderar exactamente la vibración de una voz, si es enfadada, como hacen los animales, o si es agradable. Y así, tira de cosas. El momento en que el hombre cultiva la palabra y el pensamiento en exclusiva, pierde el uso y por tanto de atropearse en su interior, infinidad de canales de comunicación, de contacto con el mundo, que eran vivos y que deberían ser cultivados. El hombre de hoy ha llegado a montañas de altura en el pensamiento y en la comunicación verbal, en la palabra, pero ha perdido infinidad de otros contactos más profundos, más inmediatos y más certeros de los que poseemos hoy. Todavía, por culpa de la insularidad del racionalismo francés, el hombre occidental sigue creyendo y pensando que lo mejor es la razón, cuando en el hombre antes de la razón está el sentimiento. El hombre es grande por lo que ama, no por lo que sabe. Por esto tiene tanto hecho toda la filosofía oriental que va entrando, el hombre natural, el hombre en contacto con la naturaleza. El Siddhartha, de Germán Gese, que hay que volver a leer siempre, nos enseña que el hombre es grande por sus raíces, no precisamente por lo que crece o empuja hacia arriba, pero lo que lo es, es secundario. Estamos hablando, pues, del hombre insular. Ustedes ven con qué cantidad de recortes se ha hecho de la isla del hombre, que en todo caso se nos hace península, es triste, uniéndose al continente por un solo lado, cuando antes estaba unida al continente por todos lados, era continente. Deberíamos, pues, recuperar todas estas cualidades. Y repito, que posiblemente los granos burulentos que tenemos en la cara a la humanidad actual se deban justamente, no tanto a pecados de la humanidad, cuanto a cosas recortadas. Nos duelen las cosas que hemos perdido, las cosas que deberíamos cultivar, el sentimiento, la poesía, el sabernos hijos de infinitos siglos, el sabernos padres de infinitos siglos, el sabernos hermanos de las estrellas, o contemporáneos de los ángeles o de los demonios, que no se quiera llamar. Ahí está la realidad. El hombre insular es un hombre tan recortado que se muere, no por lo pequeña que es la isla, sino por el hecho de que vive en un lugar, sencillamente. Pero estar en una isla es mortal. Un intento y una posible visión de ruptura de la isla, volvamos a decir, de un continente nuevo, de una península, es la literatura última que ha aparecido. Tanto este libro, El desafío mundial de Serván Freiberg, como la tercera ola, que ya recomendé otra vez, de Alvintón. Libros que hay que leer otra vez, o hay que leer por primera vez, por lo que tienen de profetismo. El hombre puede vencer la insularidad, puede vencer los males mortales, han resultado mortales, de la insularidad, los puede vencer, y es abriéndose. Uno de los caminos y canales es el futuro. Parece que el futuro de la humanidad está en la computadora, tal como dice Serván Freiberg. No en la computadora física, la computadora quiere decir la posibilidad de que el hombre se dedique cada vez más a pensar sobre los datos de las máquinas que le puedan ofrecer. No que el hombre se sienta dispensado de trabajar, los japoneses ya han dado el ejemplo, como que se han leído aquí, no que el hombre sea un ser votado al ocio, por ejemplo, o al paro, que es la lacra de Europa, sino que el hombre justamente está votado al trabajo, a un trabajo humano. El trabajo inhumano lo hagan las máquinas y que el hombre cada vez llegue a descubrir cuáles son los campos de pensamiento y de actividad humana a los cuales le lanzan las máquinas con sus infinitos datos. Como posibilidad de futuro y como promesa de futuro, hay que leer el desafío mundial, sobre todo a partir de la página 223. Y adelante, el cálculo domesticado y siguientes. Lo sorprendente de estas páginas 223 y siguientes es que Serván Schreiber ha intuido que el cálculo domesticado sea el cúmulo inmenso de datos del microprocesador a disposición del hombre no es más que lo que está haciendo ciegamente hace millones de siglos la naturaleza. ¿Vos sabés? El volver a matar la isla y entrar en el ronco. La naturaleza ciega ella. Tiene todos estos datos, los manipula. Y ella, alfa, lo veíamos el otro día, ha logrado infinidad de milagros manipulando los datos que ciegamente manipula. Ahora se propone que el hombre que es la naturaleza lograda ya en su dimensión no ética en su dimensión de pensamiento este hombre ya no a ciegas sino en luz en la luz de la conciencia manipula estos datos conscientemente, humanamente y los sigue advirtiendo hacia el futuro. En realidad pues el futuro del hombre que está en el manejo de unos datos a nivel consciente no es más que lo que ha hecho siempre la naturaleza nuestro gran continente a nivel inconsciente durante millones de años. a nivel inconsciente es una visión muy esperanzadora y que nos puede llevar a posiblemente al descubrimiento de un mundo real. Este mundo real real que es irreal actualmente es el que he puesto al final de la lección de hoy. El hombre que está en el centro del tiempo y del espacio repito que no hay que entender mal la palabra desde la Biblia por lo menos el hombre europeo se siente centro del mundo y esto es insularidad y la tierra es el centro del cosmos como han pensado los astrónomos hasta ayer esto también es insularidad no estoy diciendo esto centro quiere decir responsable responsable que en él convergen de alguna forma el tiempo y el espacio no hay en el espacio nada que no tenga que ver con el hombre no hay en el tiempo nada que no tenga que ver con el hombre no hay en el tiempo ni en el espacio ninguna realidad que el hombre no deba no que no pueda que no deba manipular realidad que si uno la manipula y la tiene disposición cualquier día dentro de mil millones de años pero es igual y somos responsables volverá por sus derechos y puede matar al hombre dicho ya durante la elección que lo que nos mata hoy no es nuestra malicia sino nuestra insularidad la ignorancia de muchas cosas que deberíamos saber ignorar tiene los mismos efectos que el mal el pecado pues bien el hombre centro en este sentido del tiempo y del espacio lo primero que descubre es que es contemporáneo del tiempo y del espacio y que por tanto si él es el centro de un espacio y de un tiempo este espacio y este tiempo se mueven constantemente se conjugan se revuelven van y vienen y él que es el centro es un ser por tanto que va y viene digamos pues que el hombre tal como hoy lo entendemos al descubrir su peninsularidad que no hemos pasado de aquí es un ser en tensión en un mundo en tensión el hombre no es como decía el hombre unidimensional de Marcuse no es ni el poseer ni el desear es el oscilar entre el poseer y el desear el hombre es lo que desea como camino hacia poseer lo que desea el hombre que desea y no hace más que desear es un prisionero en un campo de concentración quizá el hombre en el mundo actual desea y no puede lograr está condenado el mito de Sísipo que describió magníficamente el cambio el hombre va con su piedra sobre las espaldas y a fuerza de subir montaña sudoroso y reventado de esfuerzo cuando llega a la cima la piedra se le queda abajo la vuelve a recoger sobre la espalda sudando sudando sangre y al final en la cima vuelve a caer y así es el mito de Sísipo el hombre que solamente desea y no logra es un hombre en campo de concentración pero el hombre que solamente posee y no desea es un hombre saturado es un hombre que no necesita de nadie que no es hermano de nadie ni de nada es el hombre drogado y desgraciado también es el hombre de hoy eso es bueno entonces ¿qué quedamos? el hombre de hoy ¿qué es? un hombre que desea y no puede lograr o un hombre que lo ha logrado todo y no desea y dice Marcuse este es el hombre unidimensional y esto es igual los dos polos se han tocado el hombre necesita un campo de oscilación entre lo que desea y lo que posee desear una cosa y lograrla con el tiempo esto entretiene al hombre esto hace feliz al hombre de forma que cuando la logra el logro se produce a la vez en deseo altura que logras altura que explotas como pista para despegar a otro se hace deseo logro se hace deseo y así sucesivamente el hombre que desea sin poder lograr es un suicida se matará se ha matado ya el hombre que posee todo lo que desea o sea que no desea nada porque lo posee todo también se suicida se matará ya hemos dicho que las dos formas retratan al hombre el hombre necesita hostilar necesita poseer algo pero desear algo así eso nos dice cuanto es verdad que el hombre es el centro de la creación en el sentido que acabamos de decir porque la creación justamente como decía Heráclito es una guerra es una dialéctica es el sí y el no la creación se confunda pasa del sí al no y del no al sí continuando pero también la cruz de que hemos hablado antes el sí y el no y el no y el sí sí pero no no pero sí y así sucesivamente cosa que logras cosa que empieza de desear de nuevo es el destino del hombre por lo menos en este momento síntesis por tanto de la lección de hoy y de lo que hemos visto en los últimos escritos que aparecen del hombre que va siendo peninsular es esto el hombre no puede nunca lograr una situación en la cual no desee nada seriente el hombre no puede colocarse en una situación en la cual no pueda lograr nada seriente el hombre está en un campo de oscilación entre lo que desea y lo que posee de forma que desear y poseer son sus dimensiones dimensiones que coinciden con las de todo el universo que es un globo que se va inflando que son unas distancias que aumentan que es una huida constante del centro como se estimaba yo del universo que es una ida hacia lo infinito que es una cosa que se posee para distensionarse más el hombre no es más que una motita en esta realidad una motita consciente pero una motita real yo creo que podríamos terminar pues diciendo que cuanto más continental sea el hombre o sea cuanto menos insular y menos peninsular más continental cuanto más continental sea el hombre más pertenece al continente y el continente es lo que le contiene y lo que le contiene es el universo digamos pues como decían los medievales el hombre si es consciente es un microcosmos sabe que él es el mundo que no hay en el mundo nada que él no posea de alguna manera y que en el mundo no hay nada que él no sea de alguna manera y que en el mundo no hay nada que no se logre en él de alguna manera esto dice pues Juan responsable es el hombre en todas las dimensiones del mundo estropear algo del mundo es estropear algo del hombre arreglar algo del hombre es arreglar algo del mundo dejemos aquí la lección de hoy y hablamos un poco de diálogo diálogo que es creo hoy indispensable porque ya les he dicho que en la reunión de material de la lección de hoy debía hacerse pero es inmadura si he logrado dar la impresión de que la lección de hoy es desordenada esto quería precisamente porque el saber de hoy todavía es desordenado no el mío pero es mucho sino el saber del mundo es ordenado están aquí las cosas los datos ya los tenemos están sobre la mesa los hemos de conjugar mientras nos los conjuguemos los tendremos aquí y pueden revolverse contra nosotros si el humanismo de Europa y del mundo logra que los datos sean racionalizados pasados a la computadora y servidos ya digeridos al hombre entonces sí que hay esperanzas de que el mundo de hoy al ser continental dé a luz un hombre de una dimensión y una calidad diferente de las que posee a mi pueblo recuerdo recuerdo no sé si ha llegado alguien tarde que el próximo sábado no hay clase y empezamos el diálogo me gustaría hacer una pregunta para ver si he podido bien la idea que tengo de la experiencia que no ha sido de la luz de la luz que es la señora entiendo que el hombre es una colectora que no es una humanidad un animal que es una pelea con 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 una pelea Gracias. 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 Las explosiones se hacen sobre... No, para telar, no. Las explosiones se hacen sobre condensaciones anteriores. Todo es una línea para telar, ¿no? Yo no sé si usted me pone una idea de usted o la de telar. La de telar es clara. No, la del otro día, la de telar, si usamos la figura arbórea y si no la figura esférica que propone él en... no ha corrido aquello de las las hojas aquellas las han visto no las no han corrido bueno, vamos a ver es que no es lo mismo para mí de evolucionar y digamos que una cosa de evolución de aquí no puedo entender yo puedo evolucionar y ahora vamos a hacer superior a mí como consecuencia de lo que yo postre y otra cosa es que con la combinación de elementos de la naturaleza se evolucione a otra cosa es superior a mí pero independiente de lo que yo soy en la naturaleza hay como millones de elementos entonces por esa evolución de la misma naturaleza por la evolución de la misma naturaleza yo creo que por la evolución de la combinación de la naturaleza se producen elementos superiores a los que ha formado pero no como consecuencia de mi formación sino que a mí me ha formado con una evolución distinta a la que va a formar a lo que va a proseguir a los clientes que va a ser superior a mí pero que no va a depender de mí que no va a depender de que va a combinar cósmicamente la propia naturaleza de esos elementos mucho mejor que cuando bueno esto sí, sí esto es una posibilidad no es la de Teilar la de Teilar no es esta la de Teilar para Teilar hay una sola evolución y una sola línea de evolución lo que es arborea la línea o sea desde Alfa desde el primer núcleo sale y sale que conozcamos históricamente compulsable lo mineral el mineral se condensa de forma que hace primero se abre en todas sus posibilidades pero luego recoge estas posibilidades y las condensa después de miles de millones y aquí estalla el vegetal en la supercondensación del mineral estalla el vegetal que a su vez ensaya caminos caminos que no pasan como las ramas del árbol por tanto vuelven a concentrarse o si quieres es la hoja la punta del árbol que sigue para arriba aquí hay la concentración de lo vegetal estallido supercondensación por tanto recoge lo que dice la carga del otro recoge todo el mundo en sí mismo y estalla el mundo animal que a su vez es arbóreo de forma que si esto se pinta en forma cónica o espérica tendríamos una convergencia hacia el punto omega de forma que lo primero es la dispersión el mundo mineral por ejemplo este se condensa y estalla en la condensación el animal el vegetal esto otra vez se condensa y estalla pero cada vez hacia una síntesis o convergencia en este momento es la no osfera del hombre pero que sin duda no es la convergencia final porque el omega puede llegar más allá dentro de este cono no hay más que una sola evolución alfa alfa evoluciona dispersa en un principio pero luego converge es el siguiente otra vez luego recoge fuerzas y esta condensación supercondensación de lo mineral estalla en algo totalmente diferente pero no no colateral no no marginal el mineral estalla en vegetal no es que lo vegetal venga de otra coctelera esto es la teoría de la teoría es una sola evolución una sola dinamía alfa de alfa a omega es una teoría una teoría que los científicos admiten pero evidentemente que como él habla como paleoantropólogo y además habla como habitante de la isla desde la tierra no está demostrado ni mucho menos que por ahí arriba no hayan pasado otras cosas que no tienen que ver con esto no lo sé él insinúa porque él es un místico que en realidad el cosmos de alguna forma está sintetizado aquí dentro también no que solamente el hombre exista en el cosmos sino que el cosmos la materia del cosmos también está aquí representada y que por tanto esto tiene que ver tiene raíces cósmicas es todo el cosmos el que evoluciona de alguna forma si también evoluciona lateralmente o sea paralelamente con nosotros otro elemento del cosmos no lo sabemos él se refiere históricamente a lo que ha pasado en la tierra pero repito insinúa y cree sin duda ninguna que lo que pasa en la tierra es una condensación de lo que pasa o sea en el cosmos no pasa nada esencialmente diferente de lo que pasa en la tierra esa es la teoría ¿no es que cambia la teoría digamos productiva sería difícil cambia digamos cuando una persona se lo repito tanto lo que lo que lo que tiene no lo entiende él no la telar es muy clara y así como en tantos libros la exposición de telar no tiene problemas un momento creo que Andrés sería claro un momento de telar un momento de telar un momento de telar de telar de telar Gracias. Gracias. No hay otros puntos de esa departela. Y siempre se llega a Omega. Que ahí están las piedras que por aquí han dado hasta el hombre y que aquí están, no hay nada parado en la evolución. Que estas piedras, quién sabe si algún día nos juegan una pasada. Quién sabe. Entonces, un trillón de años, posiblemente sí. Pero a veces estamos en lo mismo. Yo había entendido que lo que usted indicaba era que había diferentes puntos de partela. Sí, exactamente. Partelar no los hay. Ahora, que aquí la evolución no sea parada. Es claro que en cualquier momento puede ser una evolución lateral que llegue a otros resultados o a los mismos. Es que queda abierto. Yo voy a tratar de que se o sea, oficialmente, el tema de los sentimientos. Yo entiendo que el hombre, con su constitución, con su constitución, con su constitución, está materialmente construido, está sometido a una serie de tecnológicos. Y luego, con su constitución, con su constitución, con su constitución, está metido a una serie de tecnologías. Yo pienso que es un problema de evolución de las personas. Entiendo que en este momento, en algún sitio, hay un hombre que ha llegado a un nivel evolutivo que está muy por encima de lo que estamos nosotros. Entonces, ya he perdido la mitad de los sentimientos que nosotros tenemos. O sea, para mí, el evolucionar y el universalizarse es al mismo tiempo el perder sentimientos. Entonces, me gustaría que le tratara eso. Por ejemplo, un caso claro lo tenemos aquí contigo. El otro día, cuando yo le dije una pregunta personal, yo no comprendo que haya preguntas personales, cuando respondiste a la pregunta, yo pensaba contestarte. Yo contestaba porque te vi la cuenta. Pero lo que yo te iba a decir es que yo no te agradezco. Y te hayas contestado con valentía o una cosa que pudiera parecerte personal. Porque considero que tú, en el grado intuitivo al que has llegado, no necesitas del cariño o de la aceptación nuestra para sentirte totalmente real. Entonces, eso quiere decir que tú, en este caso, yo creo que has llegado a un nivel evolutivo que está por encima del nuestro, no necesitas de agradecimiento para sentirte plenamente real. Yo diría que la verdad es exactamente lo contrario. Bueno, antes de todo aquí jugamos, jugamos sucio, jugamos sucio. En primer lugar, partes de un supuesto que es que yo estoy más evolucionado y no lo admito, porque lo de la evolución, cada cual lo es en su ambiente. Cualquier manita que te pones puercas ahí, pues está mejor que nosotros en cuanto a sentimientos y en cuanto a manos, porque es una cualidad humana. Esto en primer lugar, ahora, ya que te refieres a mí, como algo significativo, no por evolucionarse, por significativo, yo diría que es todo lo contrario. Si una persona logra saber tanto, o ser tanto, que pierde sentido, pues esta persona está echada a perder. Está echada a perder. Y si yo doy la impresión de que no necesito sentimientos de nadie, me sabe muy mal. Me doy dos bofetadas en la cara. Muy mal. Yo, mira, yo me acuerdo, déjame terminar, verás. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en Alemania, los profesores alemanes de aquellos tiempos, ahora no hacen tanto, nunca exteriorizaban un sentimiento. Muy criticaban la lección. Y ya podías tú preguntarles, hacerles la pelota, lo que quisieras. Solamente siempre esta gente con la que diría, este profesor sería mucho mejor profesor, si fuera más sencillo. Y yo le voy a hablar de mi corazón que un buen día, se ve que lo insinué, sin darme cuenta. Y el profesor contestó. No os fiéis jamás de profesores brillantes. Porque los profesores brillantes son una droga y el público no resiste. Entonces cualquier error lo pueden pasar al público. Los profesores no han de ser brillantes, no lo seáis nunca. Soledad la verdad y el que quiera que la acepte. Bueno, pues esto considero que era una respuesta a mi punto de vista. Yo pienso que eso lo contrario. No hay que cultivar la brillantez, pero sí. Que el hombre, cuanto más hombre es, más sencillo. De forma que no haya ni un... Ojalá no hubiera ni una hierba que crezca sin que la sintamos. Pero no sé por qué dices eso exactamente. Pues no va a acabar. En realidad... Yo sí lo entiendo. Yo creo que cuando llegas a olvidar todos los sentimientos, ¿y por qué eres todo? ¿Tienes todo? O sea, tú llegas a la universalización total y no necesitas del sentimiento para saber que tienes todos los sentimientos. O sea, el hecho de sentir es algo que tienes dentro y que no tienes ni que preguntarte. O sea, cuando habrá aquí gente que se sienta más en contacto con los demás que otros, está claro, en esta misma sala. Entonces, el que más en contacto se sienta con los otros, para mí es el que menos se lo tiene que decir y el que menos siente que está en contacto con los demás. O sea, cuando uno se sienta en el metro en frente de un caballero, yo no necesito conocer a esa persona que tengo en frente para conocerla plenamente. O sea, el tiempo cósmico que yo necesito para conocer a una persona no tiene absolutamente nada que ver con el tiempo vital que yo pueda entender. Entonces, en el metro, sentarte en el metro y ver al que tienes enfrente sentado, hay gente que tiene la capacidad de penetrar en esa persona que tiene enfrente y envolverla totalmente. Entonces, yo creo que los que son capaces de hacerse y hacer eso son los que menos sienten en el centro. Llama menos a todos. Es que creo que hay una confusión entre sentimientos y sensibilidades. Es que una persona que tiene sentimientos no tiene que ser un lugar de control. Pero yo creo que el sentimiento es control. El sentimiento es como algo que te hace que lo puedes dominar. No, es el control total de los sentimientos. No, no, no. Pero la medida en que hay un movimiento de grados fuertes, o sea, que hay un movimiento de grados fuertes, o sea, que hay un movimiento de general. La medida en que hay un movimiento de la vida, o siente, o sea, está todo, o siente todo englobado. Pero la medida en que tu vida o está desarrollando o está desarrollando ese tipo, no necesita QR, está repetid опредemente. Para acá, En la medida en que un hombre está completo, captaría por telepatía o por una medida distinta a la que la tenemos, el señor que quiera que haya estado así, pero hoy en día no tenemos competencias desarrolladas, necesitamos el trato para los medios distintos de que captara la capacidad. Entonces me parece que a partir de una vez más, no estamos en el centro de la gente, y eso otro que no se desarrollará. Lo que me ha dado la idea es que, por ejemplo, en la familia, la familia para mí, como está, pero es lo mismo que lo estoy diciendo en esta exposición, el hecho de que yo ame más a mi hijo que a mi hijo de un vecino, a mí me está castrándolos. O sea, es una castración que yo siento, pero no digo que lo siento. Entonces, el hecho de querer yo ame más a mi hijo que al hijo del vecino, para mí, ese sentimiento que tengo yo de más sobre mi hijo, no me permite el ser yo. O sea, que cuando yo pierda el sentimiento que tengo por mis hijos, entonces en ese momento empecé a hacer lo que yo quiero ser. Porque eso quiere decir que el mismo, que tengo el mismo sentimiento que los hijos de un vecino. O sea, que el hecho de querer a mi mujer me está dejando de querer a las otras mujeres que andan por ahí, que se van a ir a la zona, a la zona, a la zona, a la zona, a la zona. Entonces, yo lo que quiero es quererlas a todas. Seguramente, seguramente, tú no quisieras querer a tu hijo más que a los demás. Si me llegara a querer hablar de más, ¿cuánto? ¿Qué? ¿Se puede decir más o menos o es decir sí? Yo creo que no se puede decir más o menos, porque dentro de su familia, a veces te encuentras también con él, con ese tipo de gente, porque en ese tipo de gente ya prefería a ese hijo, es de eso. Entonces llegamos a eso, es que, ¿qué le ha reconocido? Yo creo que no es porque tiene más o menos, es el mismo. No se puede decir que es que es que es que es que es que no se tiene. Entonces no se tiene. ¿Sí? No se tiene. Hay que hacer el no tenerlo. De eso mismo, no tenerlo, no hay que tenerlo, ni creo. No se tiene que decir que es 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 una cosa, es que es que es que de verdad, es que es bueno, querer amar, es que es una cosa que es como llamarlo a otro. Tiene que ser tan evolucionado, que no se puede decir, es decir, en este momento que se está ahogando esta persona, yo no pienso que quiero a mí, o a mi marido, y me tiro y lo saco, y me ahogo, me he ahogado, pero no me pongo a pensar. No sé cómo decir, y eso es que mucho más difícil, es que no es una elección constante. Lo que tiene tiene es la universalización de los sentimientos. Y él se expresa mal a decir que no quiere el sentimiento. Lo que quiere decir es que el sentimiento tiene el sentimiento universal para que tenga capacidad todo el sentimiento. ¿Puedo hablar de sentimientos? ¿Puedo hablar de amor? De todas formas no perdemos tiempo. No te preocupamos. ¿Puedo hablar de sentimientos positivamente? ¿Puedo hablar de sentimientos positivamente? La capacidad de unos sensores efectivos de recibir unos impulsos externos igual que protesta. ¿Puedo hablar de sentimientos positivos de los sentimientos positivos? Gracias. 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 No, pero lo que yo quiero... No, 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 porque... Yo discuto mucho con los... Porque existe la posibilidad, existe la posibilidad de, con una sola palabra, entenderlo todo. Entonces, con una sola palabra lo entiendes todo. Entonces, con un solo sentimiento, que para mí el sentimiento desaparece, lo has entendido todo. Pero no necesitas, no necesitas más datos. O sea, lo puedes concentrar en una sola cosa. ¿Verdad, señor? Pero no necesitas más datos, porque hay una sensibilidad de saber cómo, en realidad, adaptar los años, y que ya hay más que lo que pasa, es que un solo golpe de un pacto. Esa palabra es el caso de la sensibilidad de la sensibilidad. Yo creo que existe la idea de la orientación para los actores. Que es lo que yo creo que es un ser 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 un ser. Gracias. 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 te dedicas a amar, en realidad cuando amas a una persona o a dos o a diez, te hace más que reducir el objetivo, tú amas provisionalmente, aquello automáticamente es símbolo de la universalidad que tú quieres amar, tú amas a todos en uno o en dos o en tres, el hecho de universalizar o totalizar el objetivo se llama elegir, ya cuando tú dices yo amo a este y no quiero amar a nadie más, tú ahora has universalizado un objetivo, te has hecho un objeto, un Dios en todas estas fuerzas, en cambio cuando tú amas a una persona o diez o veinte, las que sean, tú sabes que es provisional, esto no más que el símbolo de la totalidad que tú vas a amar y que deseas amar, entonces estás, como se ve claro, el problema es ir por la vida cogiendo objetivos y limitándolos, por tanto, un hombre cuanto más perfecto es, menos sentimientos tiene, es perfecto, yo creo que he intuido ahí enseguida, es perfecto en el sentido de que el hombre cuanto más evoluciona, menos objetos concretos y aislados tiene, porque los tiene todos metidos en una gran esfera, sí, por tanto, el hombre cuanto más evoluciona dice, este sentimiento que voy a tener ahora, o este saber, me eclipsa, me proyecta sombra sobre otros más universales, entonces me aprieto el sentimiento y los escondo en el bolsillo, al menos no me oscurezca los ojos, en cambio, cuando tú dedicas una cosa a un saber o a un sentimiento, este sentimiento, me empuja hacia más apertura de cono, de forma que dentro de ese sentimiento o en ese sentimiento se hacen objetivos, otros sentimientos, porque lo hacen, dicho en términos ignaciados, en tanto encuentro, tú has de amar una cosa o entender una cosa en cuanto esto es símbolo y proyección hacia todo. Nos vemos hasta dentro de 15 minutos.